Muy buenas chavalada gente pipo, que tal como estamos, bienvenidos al canal, yo soy Zemtex, Battlefield 1, fortaleza de FAO, modo banderitas, modo dominación y con la ametralladora pesada de apoyo, que no es que sea muy fuerte, pero bueno, aquí estamos, en cualquier caso, vale? Muy bien, empezamos bien Voy a decir que siempre doy la vuelta por fuera porque da la sensación que estás menos a tiro, vale? Por así decirlo Venga tío, que haces? Pero tío? No? Dios mío, que tonto que estás chaval, que te pasa? Vamos por la mitad y llevamos ventaja Controlamos todos los objetivos ¿Cómo vamos a todo esto? Vaya palito, tío Muy bien, sniper Va a ser bastante fugaz, me parece a mí, eh Mira, ya está Jojojojojo Jojojojo ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? En, 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 en nada, en, en, en un suspiro En menos de tres minutos Impresionante Impresionante Muy bien Columna de comentarios, como siempre, a vuestra entera disposición Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie Nos vemos otro rato Anda, mira, un Battle Pack Hasta ahora